Desde el momento que te vi ayer No pude aguantarme, sonreír al ver Lo que tanto tiempo había buscado en mí Lo pude contar ayer cuando te vi Quiero invitar que tomar mucho alcohol Es algo nuevo que yo nunca sentí before Quiero estar y salir a huelpear Que nuestro tiempo no tenga fin Y así aprender a sentir lo que es una amiga Ven y salgamos juntos a huelpear Hasta que no podamos más Toma mi mano y confía en mí Si hay cucharita, quiero dormir ¡Gracias! Quiero carretear Hasta que no podamos más Toma mi mano y confía en mí Si hay cucharita, quiero dormir ¡Gracias! 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 Amén.